Algo más que un instante Algo más que una sombra Que un recuerdo tan cruzante Yo quiero ser tu vida Y ese aire que respira Una sed infinitada Si estás por ahí, llévate la mano De tus besos y caricias Vas a dejar que el tiempo Que quieras sentir lo que yo siento Quiero ser tu vida Explícate, margen Son las guerras tan solos de margen Algo más que una imagen Más que una imagen Más que una imagen